Artesanos de la Romana amenazan con paralizar el turismo en la isla Saona. Entérese por qué en el siguiente reporte de Willy Peguero. La asociación de caseteros junto a los derechos humanos sin rostro protestaron y a la vez reclamaron a las autoridades de turismo con la acción de esto moverlo a una plaza que no cuenta con espacio físico para las actividades de ventas y servicios. Yo tengo casi 35 años con este negocio, fue la primera que fundó el negocio aquí. Y queremos que ellos nos hagan los módulos y nos lo van a hacer. No estamos de acuerdo de que nos haga la plaza, pero como está de ese tamaño no la queremos. Queremos la plaza más grande. Estamos conglomerados porque estamos haciendo exigencia de que sí se haga la plaza, ok, la plaza va. Pero nosotros queremos que así como se nos tomó en cuenta y se está haciendo, nosotros queremos que también nos tomen en cuenta y que vean el tamaño en el que están haciendo la plaza y el tamaño en que están los negocios. Nosotros tenemos aquí muchísima gente capacitada que han sido logros por el Ministerio de Turismo. Estamos sumamente agradecidos que siempre nos hayan tomado en cuenta. Pero nosotros pedimos a las autoridades competentes que por favor, por favor, nosotros estamos agradecidos de que se nos quiera embellecer el entorno. El representante de los derechos humanos sin rostro hizo un llamado a las autoridades competentes para que esto ponga cárcel en el asunto. De lo contrario, realizarán protesta, pero no pacífica. Del Ministerio de Turismo entonces van a iniciar una serie de paros aquí en la isla Saona. Porque ya que ellos no quieren hacer las cosas por la vía correcta y no han querido venir aquí a reunirse con toda esta gente que está aquí, que se merece una atención y que ellos todavía no se la han querido dar. Se van a hacer paros aquí en la isla Saona hasta que haya una respuesta entonces del Ministerio de Turismo. Una semana le estamos dando. Nosotros como Derechos Humanos sin Rostro vamos a estar atentos a eso. La mayoría de los vendedores de esa zona turística tienen más de 30 años trabajando para el bienestar de sus familias.